Música Lo público debe ser entendido como el mayor tesoro porque al fin y al cabo quienes están en lo público es quienes tienen una responsabilidad enorme por dos razones, porque como en lo privado están tomando decisiones pero a diferencia de lo privado están jugando con dos cosas en lo cual en lo privado no se juega usualmente, por la plata de los demás, o sea por la plata pública y con decisiones para beneficiar no a mi empresa, sino a todo el territorio si no conocen y entienden al Estado, por más poderoso que sea su negocio no va a subirlo, el Estado hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que comprenderlo hay que saber donde se toman las decisiones y de alguna manera pues este ejercicio de ética y política tiene un impacto muy importante por esas razones, porque muchas veces nos matamos la cabeza estudiamos, hacemos un esfuerzo enorme para salir los mejor preparados, los mejores promedios y nos enfrentamos a la dura y cruda realidad y la situación es totalmente distinta que si usted tiene una ética distinta en lo personal para su cargo, va a fracasar entonces esas reflexiones son las que yo creo son importantes y de verdad, ustedes tienen que creerse en el cuento de que ustedes marcan una tendencia en la sociedad por una simple razón por su nivel de conocimiento, de información o de capacidad de absorción a mí me llena de emoción pues ver que se pudo construir este curso como el primero de los experimentos para ojalá dentro de muy poco tiempo estar haciendo el equipo, el team de mujeres de hacker ético en Colombia que represente al país y que además motive a muchos otros a lograr a muchas otras a lograr que se entusiasmen se entusiasmen no solamente a estudiar, a programar, a construir sino adicionalmente a desarrollarse laboralmente en un escenario que tiene todas las posibilidades del mundo y esas herramientas que seguramente más rápido que tarde van a permitirnos tener una mejor vida están en manos de ustedes Me parece excelente que el Ministerio de las TIT en cabeza del Ministro David Luna haya traído a nuestro municipio San José del Guaviare estas tablets para beneficio de las niñas, los niños, los jóvenes de las diferentes instituciones educativas Y pues con ellos podemos investigar sobre Colombia, podemos hacer nuestros trabajos, nuestras tareas Gracias señor Ministro Estamos llegando en total con seis zonas wifi gratis para la gente una en el retorno, cinco en esta bella capital tienen una cobertura de más de 7 mil metros cuadrados y nos podemos conectar para estudiar, para hacer un trámite, para tener un rato de ocio Gracias a Fernando y a su equipo de computadores para educar Estamos haciendo hoy formalmente la entrega poco más de 500 tabletas que van a permitir que este municipio llegue a algo tan importante como es un promedio de tres niños por equipo Y el propósito que a mí me une para lograr esto es que la tecnología tiene que estar al servicio de la sociedad ¡Que viva el Guaviare! ¡Que viva San José! ¡Y que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Suscríbete al canal!